Hola que tal como estan? Ya se que estabas esperando este video, esta es la parte 2 Como saben si no has visto este video completo Te dejo la parte 1 en la descripcion Para que vayas y la veas Y es que son 10 outfits Con una sola camisa Que tu puedes hacer en tu casa, con cosas que tu puedes tener en tu casa Y te haces la vida de cuadritos Sabes que no tengo que ponerme Y yo te estoy enseñando con este video que esta dividido en dos Hacer muchos muchos outfits Y bueno tu le puedes idear mas, meter mas Pero bueno estos como yo los combinaria Y la verdad es que lo hice con ropa super equis Y espero que les guste mucho y bueno vamos a seguir con la segunda parte Para no aburrirlo Este outfit puede ser formal pero nada mas Es como en este tiempo de veranito super rico Y recuerda que con una camisa blanca Puedes combinar lo que quieras Por eso me animé a usar este blazer en color rosa También si donde tu vives no hace tanto calor Puedes optar por usar un blazercito Así como delgadito De cuadritos Pero que no pierdas ese neutro que traes Y puedes agregar como que una bufanda Pashmina Para agregar ese volumen y personalidad Que le da la outfit Me parece mas como para invierno Una chamarra de piel Y tus botas casuales No pierdes el estilo Y asi como que super neutro Me parece genial O puedes combinar super sport Y como que formal También con un pantalon negro Unos tenis La playera Pero un collar que le de personalidad al outfit Me parece excelente esta idea La playera Esto no se tu A lo mejor no coincides conmigo Esto yo lo utilizaria neta Para ir a una boda En este tiempo de calor Porque pues Como que nos gustaría andar mas relajados En este tiempecito Ahora si esto fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Muchisimo 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 Si fue así Me ayudas muchísimo También con un like En la partecita de aquí abajo Para saber que te gusto Para seguir subiendo outfits Dime que te gustaría ver Recetas para peinado Recetas para la cara Recetas para outfits Lo que sea Y bueno También ya sé que les tengo pendiente El video de outfits hipsters Claro que se los voy a hacer Y ahora lo tengo mas o menos planeado Para hacérselos Y recuerden Ir a todas mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Recuerden que también tengo un canal De vlogs diarios Ya estoy subiendo videos Para que vayan Se suscriban Y me vean A mi vida diaria Y también Mi canal de comedia Que es el Chochir Vlog Y el canal de Acelia Que también Esta super divertido Nos vemos el próximo lunes Para amanecer en martes Bye